Y hay mucha gente así, mucha gente que disfraza de arrepentimiento solo el miedo a lo que está pasando o disfraza de arrepentimiento el deseo que Dios pase por alto alguna cosa. Bueno, voy a decir que me arrepiento, voy a fingir que me arrepiento a ver si Dios ya me quita esto, a ver si Dios no me hace esto, a ver si Dios me trae mejores tiempos. Realmente no hay dolor ni quebranto por el pecado, no hay tristeza por el pecado realmente, lo único que hay es el deseo. ¿El deseo de qué? El deseo de evitar un mal para uno mismo. Es un arrepentimiento egoísta, es un falso arrepentimiento porque es una expresión falsa de arrepentimiento que nace del ego, nace del ego que quiere evitar. Que quiere evitar simplemente las consecuencias del pecado. Ahora, el versículo 2 dice, nos dará vida después de dos días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Además de esto, ellos están como pensando, si volvemos a Dios, esto se arregla rápido, dos, tres días, dos, tres días. Es como esta expresión está diciendo que en el corazón de ellos, además de querer evitar las consecuencias, querían que fuese rápido. Es como volvamos al Señor que rápido se le pasa. Volvamos al Señor que rápido perdona. Volvamos al Señor que rápido arregla las cosas. Es como, ¿sabes cuando un hombre lastima a su mujer? ¿Sabes esos hombres sinvergüenzas que adulteran o lastiman o golpean a su mujer y luego dicen, mira, esta tontita, si yo le vengo llorando un poco, me vuelve a perdonar al momento y como si nada hubiera pasado. Esta tontita siempre perdona. Esta tontita siempre al final me da otra oportunidad. Y se vuelven sinvergüenzas, ¿verdad? Se vuelven sinvergüenzas porque en el fondo saben que esa mujer va a mostrar misericordia, va a mostrar compasión. Abusan de su misericordia, abusan de su compasión, abusan de su perdón, abusan de la gracia que le muestran y se vuelven sinvergüenzas. Hay gente que es así con el Señor. Se vuelven sinvergüenzas. Se vuelven sinvergüenzas porque dicen, no, mira, vuelve al Señor que el Señor luego lo pasa por alto rápido. El Señor rápido finge que no ha pasado nada. El Señor rápido vuelve a lo de antes. El Señor rápido... Qué gente, ¿verdad? Qué gente. Y yo les digo una cosa, amados hermanos, que Dios nos libre de tener ese corazón. A mí también. Que Dios nos libre de volvernos personas que abusamos de su misericordia, que abusamos de su bondad, que abusamos de su compasión, que decimos, bueno, como Dios siempre perdona, voy a hacer esto que no le gusta porque sé que perdona. Como Dios siempre perdona, voy a hacer esto porque sé que luego me perdona. Como Dios siempre perdona, voy a seguir un poquito más con este pecado porque al final luego Dios me restaura igual. Hermano, que no nos volvamos sinvergüenzas porque al final eso solo muestra una cosa. Eso solo muestra que no amamos. El hombre, el hombre que abusa de su mujer o la mujer que traiciona al marido constantemente porque siempre reciben misericordia, porque siempre reciben gracia, perdón, otra oportunidad. Esa gente solo muestra una cosa. No aman. No aman. Hay algo ahí.